Hola queridos estudiantes y apreciados padres de familia. Bienvenidos a una nueva clase para quinto grado. Espero que todos en casa se encuentren muy bien de salud para continuar con nuestro aprendizaje. Antes de empezar la clase inglesa, necesitarás algunos materiales. Primero, tu libro de la estudiante Cool Kids File. Y segundo, tu bolsillo de papel. Ok estudiantes, comencemos con la clase. El tema de hoy es mi cumpleaños. El propósito de la clase es repasar lo aprendido, escuchando un audio, leyendo una invitación y completando información. Entonces, page number 58, activity number 1. Match the expression with your language. Vamos a ubicarnos en la página 58, actividad número 1. Vamos a relacionar las expresiones con su idioma. Ok, tenemos en primer lugar, feliz año nuevo. ¿En qué idioma estará? Ok, good. Spanish en español. Esta actividad lo van a hacer con diferentes colores. Ok. ¿Cómo diremos feliz año nuevo en alemán, German? Ok, tenemos... Entonces, ¿qué idioma será esto? ¿Qué idioma será esto? ¿En qué idioma estará? Ok. En Dutch. En holandés. Luego tenemos... ¿Cómo se dirá feliz año nuevo en francés? Tenemos... Bonani. Ok, good. ¿Qué idioma será este? Felice ano nuevo. ¿Qué idioma será? Italian, ¿verdad? Italiano. Good. Y por último, ¿qué nos falta? Ok, nos falta... Happy New Year. ¿Qué idioma estará? English. Very good, students. Ok, let's continue with activity number two. Read the text and write the country names. Ok, en esta actividad vamos a leer el texto y vamos a escribir los nombres de los países. Pero vamos a escuchar primero el audio del texto, ok. Pay attention and listen, please. Track 30 New Year Celebrations Around the World All over the world, people celebrate the new year. The holiday represents saying goodbye to the old year and welcoming a new one. People do not always celebrate the new year on the same day. In Mexico, the USA, and Europe, people celebrate it on the first day of January. In China and other parts of Asia, the day depends on the lunar calendar, and people normally celebrate the new year in late January or February. New Year traditions are also different around the world. In Brazil, people eat lentils on New Year's Day. They believe lentils bring prosperity. In China, people organize dragon parades, and they visit family and friends. In Canada, people of all ages wear their swimsuits and jump into ice-cold water. They call it the polar bear swim. Every country and every family has different celebrations. When and how do you celebrate the new year? Ok. Tenemos la lectura Celebraciones de Año Nuevo Alrededor del Mundo, ok. En todo el mundo Las personas celebran el Año Nuevo. Esto representa a las vacaciones diciendo adiós, al año viejo, y bienvenido al Año Nuevo. Las personas no siempre celebran el Año Nuevo en el mismo día. En México, Estados Unidos y Europa, las personas lo celebran el primer día de enero. En China y otras partes de Asia, dependen del calendario lunar, y las personas normalmente celebran Año Nuevo un poquito tarde de enero o febrero. Las tradiciones de Año Nuevo también son diferentes alrededor del mundo. En Brasil, las personas comen lentejas el día de Año Nuevo. Ellos creen que las lentejas les brindan prosperidad. En China, las personas organizan parada de dragones, y ellos visitan a sus familiares y amigos. En Canadá, las personas de todas las edades usan su traje de baño y saltan en agua helada. Ellos lo llaman a esto, el baño del oso polar. Todos los países y cada familia tiene diferentes celebraciones. ¿Cuándo y cómo celebras tú el Año Nuevo? Ahora vamos a escribir los nombres para cada imagen. Number one, number two, and number three. ¿Qué será? ¿En qué país será esto? ¿Escucharon de las lentejas, verdad? Entonces tenemos para la primera imagen, Brazil. Number two, ¿qué país celebrará de esta forma? Okay, China. Good. Y number three, ¿qué país celebrará? Canada. Okay, very good, student. Okay, let's continue with this activity. Right, right, wrong, or doesn't say. Vamos a escribir las palabras bien, incorrecto o no dice, okay, en las siguientes oraciones. Number one, people all over the world celebrate the New Year. Las personas en todo el mundo celebran el Año Nuevo. Entonces escribimos, right, okay, muy bien. Number two, everybody celebrates New Year's Day on January 1st. Todo el mundo, todas las personas celebran el Año Nuevo el primer día de enero. ¿Será verdad o será incorrecto o no dice? Okay, wrong, incorrecto. Number three, people in Brazil eat lentil sop on many important holidays. Las personas en Brasil toman sopa de lentejas en algunos, en algunas vacaciones importantes. Okay. ¿Cuál será la respuesta? Doesn't say, no dice. Number four. Canadiens swim with polar birds on the New Year. Los canadenses nadan o se bañan como con osos polares en el Año Nuevo. Okay, wrong. Very good students. Okay, let's continue with page number 59, activity number three. Read and complete the information. Vamos a continuar con la página 59, actividad número tres. Vamos a leer y a completar la información, okay. Entonces tenemos my birthday. Would you like to come to my party? I'm going to celebrate my birthday on Friday, February 2nd. There is going to be a party at my house at 5 p.m. We're going to have fun. We're going to play games, dance and sing. We're going to eat hot dogs and have cupcakes. Okay, we're going to be a party at 5 p.m. Okay, tenemos mi cumpleaños. Hot dogs y también vamos a tener los cakes pequeños, ¿verdad? Los cupcakes. Atentamente, Julie. Entonces completamos la información del costado. Celebration. ¿Qué es lo que van a celebrar? Okay, birthday party. Una fiesta de cumpleaños. Date. ¿Qué día será? Okay, Friday, February 2nd. El día viernes, el 2 de febrero. Place. ¿Cuál será el lugar? My house. En mi casa, dice. Time. ¿A qué hora será? 5 p.m. Ok, a las 5 de la tarde. Very good students. Ok. Let's continue with this activity. Plan your invitation. Ok. Van a planear su invitación. Van a seguir el ejemplo de la actividad anterior. Van a poner celebration. Que es el que van a celebrar el día. Sigan el ejemplo del día de la anterior actividad. Tenemos place, el lugar. Y tenemos time, la hora. Okay. Esta parte la van a llenar ustedes. Y cuando terminen, van a tomar una foto y me la van a enviar. Okay. Como tarea. Vamos a continuar con esta actividad. Write and decorate your invitation. Ok. En esta actividad, ustedes van a escribir y van a decorar su invitación. Que quiere decir que la van a colorear y lo van a hacer muy bonito. Como si fuera una invitación. Esta parte. ¿Ok? Cuando terminen de escribir, de colorear, de diseñar su invitación. Van a tomarle una pequeña foto y me la van a enviar como tarea. Okay. Very good student. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos alumnos y estimados pares de familia. Espero que les haya gustado. No olviden enviarme su tarea que está dentro de la clase de hoy. Goodbye. Goodbye.